Y si, oh, si de una manera increíble Que elimine a su creadora, eh Estás loca Le hacemos eso Gente, kill, me da la opción, eh, gente Me aparece la opción Tenía que hacerlo, gente Tenía que hacerlo Oh, ya de una Chicos, chicas Espero que se encuentren muy Muy, muy, muy bien Y sean todos y todas Bienvenidos y bienvenidas A un nuevo video más para El canal Para esta ocasión Chicos, chicas, vamos a traer la nueva Actualización que nos Incluye varias, varias cositas Entre ellas, las dos que me Parecieron más interesantes Son que ahora tenemos Un nuevo método de eliminación Así como lo escuchan Donde ahora parece ser que vamos a poder utilizar El robot que se encuentra en el salón de Ciencias para eliminar A una persona Y además Han agregado Un nuevo sueño Para nuestra querida Ya, ¿no? Unas cuantas cositas más Pero esas dos actualizaciones Sobre todo Me interesa Me interesa mucho Verlas Así que Manos a la obra Espera Espera Ya has dejado tu link, ¿verdad? Te has suscrito ya, ¿verdad? Ok A hua Bueno, vamos a hua Dindon, dindon Vamos a ponernos entonces Manos a la obra Buenos días compañeros Buenos días compañeras Maestras, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Ok Parece ser que hemos sido los primeros en llegar Y aquí está La obra definitiva Nuestro futuro Androide T Dios, ¿este cuál va a ser? T2000, ¿puede ser? ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Ya lo veo, ¿eh? Ya lo veo Tenemos por aquí el ácido Para deshacernos de las personas De los cuerpos Esto... Vale, aquí se cambian de ropa Pensé que era para teletransportarnos A una nueva dimensión o algo así El robotcito para limpiar la sangre Eh, digo, el ketchup Y por fin La máquina definitiva ¿A qué horas piensa llegar esta gente, eh? Tan impuntuales son La ciencia tiene que avanzar El futuro es hoy El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, mientras recolecto Unos cuantos infopuntos Para así tener el dinero suficiente Comprar nuestro ramen en el pueblo Y tener los dulces sueños También estoy intrigado, ¿eh? ¿Intrigado? ¿Se dice así? Intigrado Intrigado No, sí, intrigado, ¿no? No lo sé Haber ido a la escuela, friki Good job Con esto yo creo que está bien Buenos días, Info-chan ¿Me das? ¿Qué me das? ¿Lástima? Un poco, la verdad Nah, mentira, venga Dame dinero Uy, pero... Uy, pero no me regañes Me habla muy feo Info-chan, eh? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Mira, me tira las cosas también ¿Qué? ¿Sólo esto? Bueno, está bien Me conformo Al fin ¡Ojo! Un nuevo día Para la ciencia ¿Esto para qué es? End of No lo presiono Capaz me regañan, ¿vale? El caso, miren Miren cómo la están construyendo, eh? Por fin va a tener vida Va a ser el Frankenstein moderno Frankenstein 2024 ¡Lexy lo estás viendo en 2026! ¿A poco sí, Tilines? ¿A poco sí? En fin Chica Quiero hacerte Un pequeño favor ¿Estás preguntando Si puedes Ayudar? La creación De un robot humanoide No es algo En lo que una persona Promedio Pueda simplemente ayudar ¿Sabes algo Sobre ingeniería mecánica? ¿Diseño de circuitos? ¿Computación cognitiva? Oh, no lo haces Entonces No hay nada Que puedas hacer Oh, bueno En realidad Hay una cosa Con la que necesito ayuda Mi hermana Quiero decir Mi robot Requiere una enorme cantidad De electricidad Para funcionar Sin embargo No he podido encontrar Una fuente de energía Adecuada He estado tratando De optimizar Su eficiencia energética Pero Sin suerte Hasta ahora No quiero que esté Encadenada A un generador Todo el tiempo Quiero que tenga Libertad De viajar A cualquier parte Sin restricciones Pero ¿Dónde puedo encontrar Una fuente de energía Portátil Que sea capaz De suministrar La cantidad De energía De electricidad Que necesita? Tengo que admitirlo Este Es mi único Punto ciego Vale Homukurusu Necesita una fuente De energía portátil Que pueda proporcionar Suficiente electricidad Para mantener A su robot Humanoide En funcionamiento Durante horas Encuentra un objeto Que satisfaga Sus necesidades Y llévaselo Considera transportarlo En una mochila Para evitar Levantar sospechas ¿Aceptas Esta tarea Por supuesto? Pero por supuesto Que sí ¿Qué? ¿Tienes una solución En mente? Bueno Si encuentras algo Que satisfazga Mis necesidades Puedes traérmelo Pero si es algo Alarmante O sospechoso Asegúrate De transportarlo Discretamente Escóndelo En una mochila O algo así Antes de entregármelo Vale, vale No te preocupes Aquí tengo Mi mochilita De Dora la exploradora ¿Qué pasa crack? ¿Qué estás haciendo? Oye Si agitas eso demasiado Puede que explote Cuidado Cuidado No lo hagas Increíble Increíble Vale Entonces Esa fuente De energía Que necesita La chica Para que funcione Su robot Es básicamente La batería De un auto ¿De qué auto Estamos hablando? ¿Del poderoso Churo? De un churito Increíble La tomamos La escondemos Recordemos Y ¡Ay guapo! Perdóname Perdóname Vale Ahora Vamos a llevarlo Nuevamente Nuevamente Como si ya lo hubiera llevado ¿Eh? ¡Pero qué tonto eres! Vamos a llevarlo Por primera vez La batería de auto A la chica Si ha ido Ha perdido la oportunidad ¿Dónde está? ¿Se lo pongo yo? Dios Estoy muy tentado A presionar esto ¿Eh? Poner a trabajar Parar Encender a apagar ¿What? ¿What? A lo mejor si lo presiono Me dice algo Como que no funciona ¿No? Lo enciendo ¡No! Yo no fui Yo no fui ¡Corre perra! ¡Corre! Lo liberé He liberado a la bestia Cuidado Cuidado En cualquier momento Se puede mover No hay vida No hay signos vitales Vale La pongo a trabajar nuevamente En fin Venga Toma tu batería Una batería de coche No puedo creer que no se me haya ocurrido Si Con esto debería funcionar durante al menos una hora Quizá incluso más Mañana a esta hora Debería estar completamente operativa Caminando y hablando como un ser humano Por fin Ya casi llegamos Hermana Uy Miedo La está viendo como Como una creación Como podíamos decirlo Ya algo más profundo ¿No? La llama hermana Locura Locura Creo que está más loca Que tú amigo ¿Eh? ¿Tú haces algo? ¿Este tipo hace algo? O sea siempre que venimos al salón de ciencia Todo el mundo está haciendo algo Y este tipo simplemente se está frotando las manos Y riéndose Míralo Está loco Está loco No hace absolutamente nada ¿Qué haces? ¿Ves una pantalla? ¿Ves al friki? Increíble ¿Qué pasa guapo? ¿Cómo puedes ver? Hey buenas a todos Aquí WillRs comentando y ya Ah espera He olvidado algo Unos infopuntos Y ya tenemos 10 No recuerdo O no sé cuánto cuesta el ramen Pero por si las dudas Vamos a pedir Un poco más de dinero A la grosera de Infochan Mira cómo nos tira el dinero Y ahí vamos de arrastradas nosotras Mira así Dinero 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 Yo creo que con este dinero Es más que suficiente ¿No? Ahora Pues tendríamos que esperar a mañana Para que pongan a funcionar el robot Y Dios mío eh No sé si de las mejores eliminaciones En cuanto a Crueldad No es que sí Tiene que ser súper doloroso eso eh O no No lo sé A ver es que literalmente Te sacan el kokoro de una Entonces ¿Es una muerte rápida? En cuanto te lo quitan ¿Ya no sientes nada? ¿O qué pasa ahí? No lo sé Nunca me han quitado el kokoro No sé lo que se siente Espérate que es hora de lonche friki No no puedes hacerlo No puedes Vale Ahora Sí que sí Vamos a casita Esperamos a mañana Para ver al robot En funcionamiento Pero como lo vengo comentando Creo que aprovechando Antes de ver esa eliminación Yo creo que primero Vamos a ver Lo de los sueños Ganas tengo también De ver esa Esa pesadilla ¿No? Así que para esto Vamos a la tienda De ramen con esta chica Toda amable Toda hermosa ¡No! ¡No! Compré uno que no era Gente ¡No! Presioné el botón sin querer Eres un estúpido El ramen que tenemos que comprar Para tener ese sueño Ese nuevo sueño Es el Outlander Ramen Y sin querer he comprado El Origin Ramen ¡Nah! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Regresame mi dinero! Not hungry ¿Cómo que not hungry? Pues nada Tocará ver esa pesadilla Después de la eliminación Ni modo gente Así es la vida Estos son cosas de la vida Son cosas de la vida Eh chicos Su conversación La escucha todo mundo Estoy a 10 metros Y los escucho perfectamente claro ¿Y con qué persona Utilizaríamos al robot? ¿A quién le pedimos que elimine? ¿A Midori también? ¿Para vengarnos De lo que nos hizo sufrir En el planeta Midori? Puede ser una opción Es que eliminar a Osana Ya está muy quemado A esto ¿No? Pobre Osana En cada actualización Siempre probamos Ya sea las nuevas armas O métodos de eliminación Con ella Merece descansar un rato ¿No? ¿Y si lo ocupamos Con su amiga? ¿Y si lo aplicamos Arriba al chan? ¿Araibaru? ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Está vivo gente! ¡Está viva! ¿Qué tal? Yo ser Ayano ¿Cómo llamarte tú? No hablas aún ¿Qué es eso? ¡Está viva! ¡Está viva gente! ¿Sí? Ya lo noté ¿Y no te pone las pilas Ayano? Ella también te va a quitar Al senpai ¿Eh? La verdad La verdad Lo puedo Vale Tenemos cuatro opciones De las cuales de momento Solo nos deja seleccionar una Que es Eliminar Estudiante Y autodestruirse A ver gente 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 ¿Te dan cuenta De que Esa programación De eliminar a alguien Y autodestruirse Se lo puso ¿Se lo puso la chica? O sea Ayano No metió mano En esto La científica También está loca ¿A quién querría Eliminar la científica Para ponerle Esa opción? ¿Sugerencias En los comentarios? Nunca lo sabremos Vale Están llegando Están llegando Quiero ver cómo interactúa La chica con su nuevo robot ¿Dónde va? ¿No te gustó el robot? ¿Qué está haciendo la loca? Listo Mira que se ponen a hablar ¿Y si la apago? Oh ¿Te imaginas? ¿La puedo apagar? Ay Dios Me asusté No vale 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 Es lo de antes Es lo de antes Mira ¿Le está enseñando a bailar? ¿O qué está pasando aquí? ¿Comer galletas? ¿Te imaginas? Eh Parece entender Parece entender Dios gente Este Es el nacimiento de Skynet Vamos a morir Todos Vale Se ha ido La han dejado sola Y es mi momento Para aprovechar Sí Excelente ¿A quién le ponemos Que Que destruya? No Dios Vale Quédate a ti A ti no Quédate aquí Ahora vuelvo Tenemos que tomarle foto A Raibaru No ¿Y si elimina a alguien Del consejo estudiantil? Yo creo que sí Foto Sonríe Whisky Lo siento Kuroko Te tocó Te atravesaste en el camino Yo iba por Raibaru Pero justo tenías que pasar por ahí Venga 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 Kill No Someone is watching ¿Quién está viendo? ¿El científico loco? ¿Quieres ir amigo? Vale Ahí está Ahí está ¿Dónde estás Kuroko? No te escondas ¿Y si? Oh Si de una manera increíble Que elimine a su creadora ¿Eh? Estás loca ¿Le hacemos eso? Gente Kill Me da la opción ¿Eh gente? Me aparece la opción Do it Tenía que hacerlo gente Tenía que hacerlo Oh Ya de una No te escondas ¿Qué? ¿Qué se pone en cuenta? ¿Qué? 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 Ahí le espera. Si, ¿sí? ¿Sei? No tienes nada. ¡Me llame. ¿Qué pasa? ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Increíble Gente, gente que he hecho Gente que he hecho Está rodando, tiene vida propia, ¿eh? Gente, ya no fui Me voy de aquí, capaz me culpan, ¿te imaginas? ¿Y tú? Tan tranquila, ¿eh? Tan tranquilita Ofrécile una galleta, igual la revives, amigo Oh, no puede ser Sí puede ser, sí puede ser Es una tragedia ¿Quién pudo haber hecho esto? Llamaré a la policía Vale, han llamado a la policía, gente Han llamado a la policía, ¿qué harán ahora? ¿Se llevan los restos del robot? ¡Ey! ¿Que no piensan en los niños de África? La pintora no se entera de nada, ¿eh? Mira, nada más la alerta Allá, al fin, por fin, y se va, después de media hora De la que te salvaste, amiga De la que te salvaste ¿Escuchan eso? ¡La policía! ¿Desde cuándo agregaron ese sonido? Friki, ya tiene tres meses ¿En serio? ¡Increíble! Dios, el día que metan a la policía Y pueden andar por aquí, por la escuela Va a ser la mejor actualización, ¿eh? Poder enfrentarnos a los policías O escondernos y tal Mientras nos están buscando en la escuela Dios mío, cállate, Friki Y crea tu propio Yandere Simulator Tienes muy buenas ideas Tienes muy buenas ideas Construiré mi propio parque temático Con juegos de azar y mujerzuelas La policía llega a la escuela Encuentra el cuerpo de Homukuruzu Y determina que fue asesinada Gracias a un mal funcionamiento Del robot humanoide Por lo que la muerte se cataloga Como un accidente Cuestiona a los estudiantes Incluidos allá, ¿no? Y no nos pueden ligar al crimen Se van Se van a dormir Nosotras también El club de ciencias No tienen los suficientes miembros Por lo que se ha decidido Cerrar el club Increíble, gente, increíble Friki, ¿podrías dejar de decir increíble? ¿Por solo cinco minutos? No, increíble ¿Qué tal, gente? Soy su amigable vecino El gatito Yandere Simplemente para recordarles Que si les está gustando esto No olviden dejar un gran like Y también suscribirse a este humilde canal Los TQM Besos Ahora sí Vamos a comprar el ramen, gente Con cuidado Con cuidado Damos un click Vale Y nos compramos un Outlander Ramen Perfecto Que tengas dulces sueños Así nos dijo, ¿eh? Así nos dijo la chica Ey Este traje navideño me gusta Me gusta Será muy temprano Para ir festejando Navidad, gente ¿Ustedes creen? Vale Estamos, gente Estamos Hola Hola ¿Dónde estoy? What is this? Vale Esto, la primera vez que los vi Yo pensaba que Trataban de contarnos El pasado de la familia Aishi Pero según ustedes Me estuvieron comentando Que en realidad no Que son personajes De un videojuego Así que bueno Les hago caso Hubiese sido muchísimo más profundo Si nos estuviesen tratando De contar la historia De la familia Aishi Pero bueno No pasa nada Vale Esta chica Se ve raro, ¿eh? Y ojo Están hablando en un idioma Bastante extraño No es japonés Ni ningún idioma Que yo conozca Supongo que será inventado, ¿no? Están conversando Los tres personajes ¿Puedo correr? Puedo correr Vale, se ve raro Aquí están tristes Vale Se interroga a esa chica Ey ¿Quién la tumbó? ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! Un ogro ¡Chuik! Vale Defiéndanla, defiéndanla Y lo han derrotado aquí Lo vencieron Lo vencieron No voy a tratar De buscarle significado Ya que pues esto Es de un videojuego, ¿no? Me comentan ustedes Vale Lideran aquí Como los héroes Y heroínas ¿Qué pasa aquí? ¿Los están reconociendo O algo así? ¿O se van a casar? No lo sé Y aquí avanzan Ey, parece que sí avanzan Pero en realidad no Ah, hay un montón De chueks muertos ¿What? Por los dos mismos guerreros Ayano y Senpai ¿What? ¿Es todo? No, no es todo ¿Es todo? Es todo, gente Es todo A ver, espera, espera, espera Vamos a avanzarlo así, ¿eh? Vale, vale Están hablando aquí Te cuestiona a la chica Aquí enfrentan al ogro Que amenaza a esta chica Wow, aquí Se ve mejor así, ¿eh? La verdad ¿What the fuck? Lo derrotan aquí Llegan Como los héroes Los premian Los conducen Y eliminan más chueks aquí Locura, gente Locura ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Un fantasma Tiene vida propia ¿Dónde va? La sigo, ¿eh? La sigo ¿What? Espérate que soy yo ¿What the fuck? A verme, a verme Wow Despierta ya, no, despierta No hay palabras Que puedan expresar El sentimiento De esta terrible tragedia Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Raívaru, no corras Ten un poco de respeto Hacia la víctima ¿Ey por qué Raívaru Está enamorada? ¿O de dónde salen Esos corazones? ¿De este chico? ¿What the fuck? ¿Quién está enamorado de mí? No me lo había dicho Dígamelo Hable ahora o calle para siempre ¿Nadie? Ok Perdieron su oportunidad Todos Ey, pues me han gustado, ¿eh? A ver, me ha gustado más La eliminación del robot Que la actualización de los sueños Me ha gustado bastante ¿Me dejan ver a la difunta? Lo siento, amiga Lo siento Y se supone Que el día de hoy Después de que el robot Haya eliminado a alguien A esta chica El siguiente día Se le veía triste Pero bueno Ya está muerta Ya no siente nada Ni dolor Ni tristeza Ni alegría Ninguna emoción Lo siento, amiga Ha sido eliminada Por tu propia creación Locura Locura ¿Y esto? Suficiente No quiero ver tu cara Además de estas dos actualizaciones Que a mi parecer Son las más importantes O destacadas Han agregado más detallitos ¿No? Como por ejemplo En la animación de Kizana Creo que han puesto Nuevos personajes de fondo Y en el club de ocultismo Han agregado Esto de aquí ¿Vale? Que funciona Básicamente como un Impermeable Si nos unimos al club Aunque Tiene la ventaja De que cuando lo portemos La gente no No va a sospechar De nosotros ¿No? No nos van a mirar feo Cosa que si hacen Con el impermeable amarillo Y poco más ¿Eh? Poco más Me gusta Me gusta como está avanzando El juego Poco a poco Lento Pero seguro Hay detalles Como lo de la sirena De los policías Y seguramente más Que no había notado Y que a veces Nos parece una tontería ¿No? Como ¿Para qué cambiar el color De una cortina? O yo que sé Detallitos ¿No? Pero Son detallitos Que si los vas sumando Hacen mucho Poco a poco La escuela se está sintiendo Más viva A mi parecer Me gusta el rumbo Que está tomando el juego ¿Eh? Simplemente agradecería Que fuese pues Un poquito más rápido O bueno Más que rápido Lo importante ¿No? Que es que la historia Principal ya esté terminada Que es increíble Que antes haya salido Una historia alternativa De la madre de Ayano Y esa si ya esté terminada ¿Y tú para cuándo Ayano? Que tu juego ya lleva 10 años Tu historia ya lleva 10 años ¿Hasta cuándo Nos vas a dar Más noticias sobre tu historia ¿Eh? Locura Locura Pero pues nada Esto se acaba gente Esto se acaba ¿Qué tal gente? ¿Les gustó el video? Si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Y seguir a Friki En todas sus redes sociales Ahora les mandará Unos cuantos saludos Un saludito para Señora Michi Un saludito muy grande Para usted Michi Le tengo que hablar de usted Es señora Michi Saluditos para Alondra Chávez Saluditos 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 Alondra Que estés súper 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 bien Un saludito Hasta España Para Iker ¿Qué tal Iker? Te mando un saludo Muy grande para ti Nos quedamos Seguimos en España Y ahora Un saludito Para Gacha Suki Saluditos Suki Que estés muy bien Vale Ahora toca dar señales De que estamos vivos De que hemos leído este comentario Así que saluditos Para Sofía Domínguez Te he leído Sofía Te he leído Saluditos Saluditos para ti Un saludito para Kenia Kenia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para ti Y ya Venga Perdona a tu hermana No No pelien No se pelien Y finalmente Finalmente Chicos Chicas Un saludito para Miyuki San Saluditos Saluditos Miyuki Y no No los abandonaré Nunca Disculpenme chicos y chicas Ahora vuelvo Voy a por unos cigares Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Los TQM ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!